José Francisco Peña Guava enciende el internet y las redes sociales tras violar un código de la política dominicana y hablar de las amantes de los funcionarios de este y pasados gobiernos. Dicen que Danilo Medina está muy enfermo tras enterarse de que el PEPCA le iba a meter mano al tema de las visitas sorpresas y de hecho ya circula por WhatsApp y las redes el documento en donde Wilson Camacho le pide al ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza un informe o la data que tenga en torno a todo lo que desembolsó ese ministerio para dichas visitas. Oh caramba sorpresa Danilo Uso el café de pre-workout justo antes de hacer ejercicio. Hoy se me complicó la agenda y tuve que unir la tanda de análisis de la plataforma con mi rutina de ejercicio. Un poco más adelante ustedes van a ver más o menos qué es o cuáles son el tipo de ejercicio que más me fascina a la hora de ejercitar mi cuerpo. Pero ahora vamos de la mano de mi café en mi cuerpo en este segundo y como me tiene muy acelerado. Dejo el teléfono como de costumbre en pantalla para que tú te estés o llames y te enteres de la grata sorpresa que tiene mi café para los seguidores de esta plataforma. Pero dicho esto, vámonos entonces a los análisis desde las instalaciones de Live Fitness Coaching. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta en torno a José Francisco Peña Guava es que no debemos confundirlo con Tony Peña Guava. Este último fue el que protagonizó el escándalo de los cien millones de pesos en torno a el pago que se le hizo a artistas como una especie de donación. Yo no sé honestamente en qué quedó ese lío, pero José Francisco Peña Guava no está en el gobierno y creo que a muchos este dato les es relevante. ¿Por qué Peña Guava o más bien esta versión de los Peña Guava violó un código de la política dominicana? Bueno, por algo muy simple, es muy difícil, por no decir imposible, que en nuestra política se ataque la vida privada de un adversario político. No es que no haya pasado, pero más aún cuando se trata de de sus esposas, de también, por qué no decirlo, de sus amantes. Y esto es lo que ha hecho José Francisco Peña Guava con su artículo en el Pregonero RD, donde habla de algo que popularizó en demasía, o que se popularizó más bien en los gobiernos de Danilo Medina. El pecado aquí no es tener una segunda base o tener un amante. El pecado aquí es que a esa señora, ¿no? Usted le va a dar poderes en el estamento del estado que le toca dirigir, lo cual desvirtúa totalmente el concepto de corrupción y lo amplía, porque ya no sólo se trata de que tú estás nombrando a familiares tuyos. Ya no sólo se trata de que tú estás guisando en buen dominicano, porque pusiste a gente de tu confianza a tener contratos con el organismo que tú diriges. Ahora se trata de que tu amante, oigan esto, tu amante tiene tanto poder como tú en el organismo que te toca dirigir y comienzan ustedes a imaginar cuáles pueden ser las repercusiones de eso. Ninguna de ellas positiva y a eso se está refiriendo José Francisco Peña Guava en su artículo, pero él lo amplía mucho más, porque habla de que incluso en este gobierno, en el del cambio, se está dando esa situación. Y yo no sé si lo que dije al principio de que él no es funcionario del gobierno sea un dato tan pero tan relevante que podría entonces quizás darle veracidad a lo que él dice. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo creo que conociendo la naturaleza de doble moral de la sociedad dominicana, eso es enteramente posible. No me sorprendería. Ahora, ¿está incurriendo el PRM en el mismo error de los gobiernos de Danilo Medina? Eso no lo sé. No sé si se está dando la práctica de que porque fulana tenga un acceso a la intimidad de un funcionario, eso inmediatamente le ponga rayas para bajar por el ministerio que él maneje y comenzar a mandar como si fuera el jefe. No lo sé, pero en caso de ser así, tampoco me sorprendería porque ya, caramba, los dos gobiernos de Danilo Medina sentaron ese precedente. Ahora bien, lo nefasto y delicado en el artículo de José Francisco Peña Guava va directamente dirigido a la figura de Luis Abinader y esa imagen de padre, de esposo ejemplar que él ha decidido capitalizar en la sociedad dominicana. Y lo voy a decir por primera vez, lo que viene a continuación, y ahora me voy a meter en un terreno muy delicado. Señores, la razón por la cual Luis Abinader ha decidido en términos de comunicación política explotar esa imagen de esposo ejemplar, padre, etcétera, es porque él sabe que su mayor adversario político del otro lado, que es Danilo Medina, no puede vender eso. Él está tratando de acorralar públicamente a Danilo Medina con ese tema, que no se puede vender en ese ámbito, para sumar puntos en términos sociales y políticos, pero ahí lo dejo porque ya continuar ahondando en esa hipótesis, entre comillas, digo entre comillas porque, caramba, es la realidad, pero seguir ahondando en eso me compromete y me obligaría a violar un código que honestamente no me interesa meterme en ese terreno. Ahora, en función de la comunicación política, por eso usted ve a una Raquel Arbaje que es loca con su esposo. Por eso usted ve a un Luis Abinader que le comunica a toda la sociedad dominicana que él respeta a su esposa. Él quiere sacarle filo político a eso y no está mal. Si es la realidad, yo lo haría también en caso de él. Ahora, muchos adversarios políticos de él no pueden hacer eso. Y si a eso usted le suma que recientemente Leónel Fernández se divorció de Margarita, estamos hablando de que la política dominicana se trasladó al debate de las faldas en el momento que ocurrió aquello en los gobiernos de Danilo y en el momento que Luis Abinader decidió, digamos, explotar socialmente esa imagen de matrimonio ejemplar que él tiene. Entonces, cuando Peña Cuava publica ese artículo diciendo que la mayoría de los funcionarios o que hay muchos funcionarios en este gobierno que están dejando que sus amantes tengan injerencia en temas de Estado, a quien él en verdad está afectando es a la cabeza de ese gobierno, Luis Abinader. Y si eso nosotros lo unimos al tema de que José Francisco Peña Cuava no tiene actualmente cargo en el gobierno, quizás ya podríamos imaginar o presuponer por dónde va en verdad. La cosa. Estoy en las instalaciones de Life Fitness Coaching haciendo una parte en mi rutina de ejercicios para no dejar de hacer este análisis, que son dos en verdad en un capítulo, porque tengo un compromiso con ustedes. Y si tú eres un fan leal de esta plataforma y quieres que esto perdure en el tiempo, hemos habilitado una de las formas más eficaces para contribuir a eso. Patreon. Entra ahora mismo, dejo el link en la descripción de este video para que puedas acceder directamente. Entra a www.patreon.com backslash impolíticamente. Con tan solo un dólar puedes hacer posible que esto se prolongue en el tiempo. Más recursos, mejores contenidos. Anda por WhatsApp una supuesta petición que le hizo Wilson Camacho del PEPCA al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, en la cual le pide que ponga a su disposición toda la información o data que tenga en torno a los recursos que invirtió el Estado dominicano en el programa de las visitas sorpresas de Danilo Medina. Lo poco que he investigado sobre ese tema me han dicho mis fuentes o una de ellas que es fake. Repito, lo poco que he investigado a este segundo una fuente me dice que eso no es cierto, que es fake. Ahora bien, también se ha dicho y no sé si usted ha escuchado un rumor que voy a desmentir sobre la base de mi razonamiento. Se ha dicho que Danilo Medina, el expresidente, tiene una condición de salud ahora mismo delicada a raíz de que supuestamente hace un tiempecito él sabe que le iban a entrar públicamente al tema de las visitas sorpresas y tomando en cuenta de que esa es la parte de su gobierno que a Danilo le digamos se le antoja valorar más. Digo, se le antoja porque pienso, por ejemplo, que el nueve once es algo más interesante. Pienso, por ejemplo, que el plan de seguridad en las autopistas que hizo el Gonzalo y de la mano del gobierno en aquel entonces es algo mucho más interesante porque vamos a ser honestos. No hubo transparencia en el desembolso de los fondos de las visitas sorpresas independientemente de que ese dinero hubiese llegado o no a los bolsillos de los campesinos en cuestión, pero ahí no hubo transparencia. Ahora, Danilo, eso es lo que él más quiere de su obra de gobierno. Esas visitas sorpresas que él hizo. Ahora, yo debo decir categóricamente de que yo no creo en la versión de que la condición de salud de Danilo Medina esté precaria o sea delicada a raíz del tema de las visitas sorpresas. Me han dicho o se ha dicho más bien que está, que está deprimido. Miren, esto es algo muy simple de desmontar. Una persona que tuvo la sangre fría de hacer lo que hizo en el 2015 con el quirinazo. Una persona que tuvo la sangre fría de decir yo no voy, lo mío solo es cuatro años, pero una persona que tuvo la sangre fría para después de decir que solo son ocho años y querer tratar de que fuesen doce y que cuando él no pudo lo trató de hacer a través de Gonzalo Castillo, una persona que sea, que tenga las gónadas de hacer todo eso no se corresponde psicológicamente con el perfil de una persona que cuando sepa que supuestamente dice que le van a entrar. No, no, no. Danilo Medina, en caso de que él sepa que eso viene por ahí, lo va a tomar de la misma manera que ha tomado todo lo demás en su vida, con sangre fría, porque lo que menos tiene ese señor es empatía, pero no solo empatía para no sentir la desgracia ajena, sino que empatía o falta de empatía tiene también para sentir la desgracia que se le puede avecinar. No sé si usted acaba de entender lo que les quiero decir. Danilo Medina es una persona que no tiene la facultad de sentir empatía por el dolor ajeno, pero tener esa incapacidad también lo inhabilita para sentir la desgracia que le podría venir en sí. Señores, no es verdad, según mi razonamiento y lo digo categóricamente, que Danilo Medina esté disque preocupado, que su salud se vea deteriorada porque es un asunto psicológico, que es depresión. No, no, no. Eso no se corresponde con su perfil psicológico. Si él está enfermo, ha de ser por algún imperativo, digamos, biológico normal de su edad, pero descarto enteramente que tenga que ver con que se sienta abrumado y sobre preocupado porque dice que supuestamente le van a entrar a las visitas sorpresas. No sé de dónde salió ese rumor, podría ser que su equipo lo difundió, quizás para despertar o tratar más bien de despertar lástima colectiva, pero no. Definitivamente el perfil psicológico de Danilo Medina no es el de un hombre que al que le afecte eso de que supuestamente van a tratar de manchar lo que él más añora y digamos más aprecio le tiene en su legado que es el tema de las visitas sorpresas.